Una joven madre perdió la vida al salvar a su hijo de cuatro años, quien había caído a un pozo en Santo Domingo, capital de la provincia Sáchila. La mujer ingresó al hoyo y logró rescatar al menor, pero al parecer gases tóxicos le causaron estragos y no tuvo la oportunidad de salir a tiempo. Gaby M., de 24 años, dio la vida por salvar a uno de sus hijos, que cayó dentro de un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad. Estaba con un saco encima, unas cañitas y un saco, y el niño se pasara y se fue de una. El niño que se le cayó al pozo y ella por querer salvar a su hijo. La señora se iba bajando y se resbaló. Ocurrió la urbanización Los Girasoles de Santo Domingo, cuando la joven madre buscaba una casa para arrendar. Andaba con la mamá por acá, incluso ayer se graduó para, ya se iba a hacer un gabinete para ella poder mantener a sus hijitos. A pesar de que intentaron rescatarlos inmediatamente, los gases tóxicos al fondo del pozo habrían acabado con Gaby, que en un último esfuerzo pudo rescatar a su pequeño. Sí, intentamos ayudarle. Bajó un vecino, pero al instante lo sacamos con un cabo porque salió también casi muerto de los gases. Ella que estaba y el niño se había subido sobre los amigos. Pero salvó a su hijo. Dio la vida por su hijo. Este lamentable suceso causó conmoción en el sector, donde piden se sancione a quienes tienen construcciones o lotes con pozos sin seguridades, que se terminan convirtiendo en trampas mortales. Y muchas casas así, con pozos destapados, y eso es un peligro. Miren lo que pasa ahorita. Hagan conciencia y trabajen por sus lotes. Los mantengan limpios y le hagan anillo a sus pozos. La fallecida acababa de graduarse como artesana en la rama de belleza. No pudo cumplir el sueño de poner su propio gabinete. Era madre de tres hijos. El niño que cayó al pozo se encuentra internado en una casa de salud. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.